Hola que tal mis hermanos salvajes, bienvenidos a Warp After Gaming y bienvenidos a la parte número 2 de Dark Souls 2 En esta ocasión vamos a continuar con la aventura, aún seguimos usando la daga cuando yo les digo que es un boxeador Pero no se preocupen que ya a medida que vamos avanzando en este capítulo va tomando forma nuestro personaje, nuestro Tiburcio Y prepárense que se viene un boxeador, se viene lo bueno, así que nada chicos, si disfrutan este contenido Y si disfrutan esa continuidad que el Alpha hizo viéndole videos cada día, presionen ese botón like y déjenme sus comentarios Disfruten del capítulo, yeah! Espada de ladrón rota Espada de ladrón rota Esta no? Esta es Porque está mejor que la daga, definitivamente Me faltan... ¿Qué era lo que se necesitaba? Y vamos Nueve de fuerza, vale, pues esta sí la puedo yo llevar a dos manos, crack Es una espada rota Sí, cuando te presenta la X es que no puede... no está al 100 Dame ve, ¿qué había por aquí arriba? Pero a dos manos sí la puedo llevar Visiones de sin sentido Típico Uy, aquí empieza lo bueno ya Parece que sí, eh Yo con una espada rotísima En el mal sentido Este... Friend, ¿verdad? Torre de la llama de Heide ¿Qué se cuenta el friend? ¿Hola? No habla este No hablar español ¿Tú? ¿No? Lodasal, adelante Mira lo que me está esperando allá, gente Dale un golpe amigable A ver Oh Pues mírate Ok Se cayó Él solito, gente Pero miren lo que me está esperando ahí La tierra de los gigantes I'm coming for you Otro que se va a caer Sí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Déjame cruzar por ahí, crack Grande Grande Pero no tiene cerebro Uh Perdón, perdón Cuidado que me caigo, eh Coño Vente aquí Vente aquí Coño Hace unos swinges, loco Esto cuenta como jefe Chicos Ok Ya matamos a un jefe Aquí Mi madre Y me dio Pura porquería Este uno de miles Que hay por aquí Este uno de miles que hay por aquí Elegiste la zona más difícil para empezar o qué Esta es la zona más difícil para empezar Mira, allá hay otro Allá hay otro Este tampoco quiere hablar No, pero es que estos son dioses, loco Vieron la vida que tiene ese tipo Espérate Ah, ok Bye A ver si se cae este Que era de broma Loco Está muy posicionado Para pelear No creo que se haya olvidado Siéntate Tú siéntate tranquilo ahí Oh, Jesus Aquí se cayó tu amigo, eh Ya te lo digo Cuidado Así Retrocede Retrocede Que a ti te voy a hacer peor Dale, atrás, atrás Sin mirar atrás Y se sabe el camino El cabrón, eh Tranquilo Ok Mierda Este tipo no me va a dejar Cáete Cáete, perro sucio Pero pelea como un loco No sabe ni pelear Este tipo Uf Yo voy a usar uno de esto Me vale madre ¿Cómo lo hago caer, gente? Oh, ahí hay una hoguera Ahí abajo Uy, qué buena Espérate, amigo No te rindes, esqueleto En verdad ¿En verdad quieres pelear conmigo, loco? ¿Tú estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de eso? ¿Ah? ¿Tú quieres pelear conmigo? Ven Ven Come on Dame tu mejor golpe Putito Let's go Ven Ven, ven, ven Te tengo intimidadísimo ¿Verdad? Eso fue lo que pensé Dale Oh my god Es que pelea Te ataca Tú ni sabes Cuando te está pegando ¿En verdad? Estoy intentando leer Los movimientos, gente Mira, mira Qué loco Está loquísimo Oh my god Esos giros que hace Ay, mi madre Sí, tiene mucha vida, loco Tiene demasiada vida este tipo Si la espada ya de por sí está rota Ah, el palma carmesí fue el escudo ese Vale, chicos Pues vamos a no meternos con él ya Si Este gigante Me lo como Pero no tengo paciencia para él ahora mismo Yo quiero seguir avanzando Este tarda muchísimo Espérate Pero no tenía otro frasco Yo tenía Un frasco estos Que conseguí ¿Por qué me presenta uno? Déjame ver Quemar ¿Qué quemo aquí? ¿Señora? ¿Señora? Vale, este ya se olvidó de eso Vente, vente tú aquí Que te voy a romper la madre Está viendo eso, amigo Está viendo eso ¿Cómo le rompo yo la madre a este? Pégale a él Pégale a él Métete Tú no eras guapo Pégale a ese Vuelvete loco y pégale a ese Vamos a ver si es verdad que tú estás loco Yo quiero verlo eso Vente, pégale aquí, ven Oh, oh, viene otro Viene otro, loco Oh, 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 oh Viene el otro No, 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 no No, así no, amigos Así no Vamos a ver si se ponen de acuerdo Uno por uno El del garrote viene bien decidido No, así no Los dos contra mí, ¿no? Bro ¿Me quieres ayudar? Ya que reapareciste ahí Los dos, muchachos, a la vez Va a ser un caos Ven, tú y yo solo Deja a aquel En lo suyo A ti te rompo yo A ti te rompo yo Un uno contra uno Y te rompo en mil pedazos Ven, tráeme aquel Ahora sí Ahora sí Ven, 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 ven Y pégale con ese garrote Al que está sentado ahí Si eres bravo Let's go Ven aquí Cobarde Oh my God Oh my God Hijo de su madre Loco Mierda No, por aquí no voy a avanzar Yo ni de broma, gente Estamos loco ¿Estamos locos o qué? Tiene que haber otro camino ¿Verdad? Bye, amigo Bye, amigo mío ¿Qué es esto? Espérate Alma de no sé qué Bye Oh, oh Sí, claro Otro más Bye Bye Ok Ustedes son tres Sí, sí Vengan, ven A los tres Me lo como con patata Vente aquí, amigo Que te reviento Ok Con permiso Abrir cofre Con permiso Coño Oh no Oh no Oh no Ok Mejor para eso Me voy a por el jefe Venga ¿Qué dices, amigo? Pero no le estoy haciendo Ni mierda No le estoy haciendo Nada a este tipo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ok ¿Cómo me salgo de aquí? Un hueso de regreso No, loco No le estoy haciendo Nadita a este Todavía no toca Ahí Sí, ya veo Habla con la guardiana Alfa Para el Frasco de estos Ya Pues mira Yo voy a buscar Mis almas ¿Verdad? Voy a equiparme Un hueso de regreso Y eso Esa es la estrategia Quiero mis almas Hola Y adiós Hola Y adiós A todos Hola Y adiós Y también el objeto Ese me dejó Bien curioso Gente Venga Crúzale por aquí A este tipo A ver si me deja Recoger eso Aquel pendejo Loco Abrir No, no me deja Vale Vámonos de aquí Bye Esta es la buena Sí Corre Oh Oh my god Qué pro gente Venga Vámonos A Mahula 100% Mahula Oh my god Esa confirmación Fue innecesaria Que si me quiero Que si quiero usar El hueso de regreso Pero Estamos locos O qué gente Vale Mejorar Ok Mejorar Oh Yo pensaba Que era un frasco Estos Extra Pues vamos a subirle Me dijeron Vigor También Fuerza y vigor De momento Voy a subirle Dos de fuerza Y uno de vitalidad Cada vez más fuerte Chicos Entonces El camino Que yo escogí Anteriormente Cuando estaban Probando Fue este Es que escogí Ese otro camino Está rotísimo ¿Y por qué hay gente Que ha muerto aquí? Esto es trampa Aquí ¿What? Moneda oxidada Adaptabilidad También se sube Adaptabilidad También se sube Espérate Que aquí ¿Qué es lo que suena Por ahí? Ay Mi madre Gente Hasta el bigote Se le fue A este hombre Ay Dios Como que hay Mucha muerte Por aquí ¿No? Hay gente Que se tiran Ahí Efigia humana Cuidado Cuidado Con el Plataformeo Vale Esta Partecita Ya Si me voy Acordando Aquí Uuu Oh Y mira Quien está Ahí Amigo Mío Le damos Caña A este No quiero Que se me Junte Con los Con los Soldados Esto ¿Vieron? Que bloqueada Más épica Bueno La hice Pero Igual Me pegó Oh Si Si me bloquea La espada Uy No 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 Loco No Coño Es que Esta espada Es diferente Me acostumbré Un poquito A la daga Amigo Espérate Vamos a activar A esto No viene ninguno Es que no quiero Interrupciones Cuando yo me Enfrente A este Tipo Ya me Vio Creo que Todavía No Vale Este Si Ven Acá Te lo llevo El agua No Hueso de regreso Alma de no muerto Perdido Vale Ahora si Nos vamos A enfrentar A este La misma Estrategia De antes Creo que Ya está La zona Libre Para nosotros Vente aquí Crack Vente 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 a pegarme Con el culo Ven Y si me pegó Estoy muerto Vente aquí Vente aquí Vente aquí No Estoy muertísimo Loco Tengo un posicionamiento Malísimo El combazo No Gigi Es que tiene un alcance También Loco Increíble Con la daga Le hacía más daño Creo Eh ¿Tú crees? Es que Yo lo que siento Que Cuando llevaba la daga Estaba mejor posicionado Y este Tenía más control En la pelea Aquí casi no No tuve control ¿Qué? ¿Cómo me pegó? Oh my god Definitivamente Esta arma Es una porquería Oh Dios Cuchillo de bandido Ese era el que tenía Antes Oh oh Cuchillo de bandido No Ese cuchillo No lo puedo usar Ni Ni a dos manos Ni nada Dame a ver Ya puedo usar la masa Esta A dos manos Tampoco Voy a intentar Voy a intentar Con la daga Nuevamente La espada Esa No me gusta Oh no lo puedo usar Oh no lo puedo usar Aquí viene, aquí viene el panzón. Coño, y me pega, loco. El uppercut que se tira el hombre. Oh no, oh no, oh no, oh no, crack. Es que el monstruo este está difícil de pelear contra el loco. Si no le tienes un ritmo, no puedes perder el ritmo porque si no, se mata. Gema de vida. Muy bien, al menos te dan gema de vida aquí. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices si me quedaba otro golpe, loco? Si tenía la energía. Uf. No, 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 no. No, no, no. Vamos, culoncillo Me agarra con ese uppercut Me manda a volar Al agua el culo ese No, no, no Vente, vente, vente aquí Ya lo tengo, gente No puedo perder Ya está muerto este coño Mierda, que pesadito Uff Que pesadillo ese hombre Es que el posicionamiento Que hay que tener Es increíble ¿Pero cómo me pega el tipo ese, gente? ¿Cómo me pegó? Vale Sé que hay un arquero Voy a por ese arquero Pero Todo me revienta Oh my god Todos me revientan aquí Uff Y el otro Todavía sigue pegando ahí Increíble Increíble Que cualquiera Me revienta Ahí está De vuelta ese hombre Mira, mira Es que Puta energía de mierda No me da para nada Loco Vamos a no correr Porque mira Hay uno allá Con calma, gente Ese arquero Que se aguante ahí Ven tú aquí, crack Te voy a romper La madre Atrás Toma La verdad Que cada vez más feo Este Dan ganas de matarlo Vale, señor arquero Espérate Que todavía Voy a por ti Ya, de hecho Sé que hay más Vengan a por mí Vengan Atrás Atrás Coño Que atrás Eh, el escudito Ven, escudito Toma, escudo Te voy a punchar Oye Espérate What? Que mentira Como no le di ahí Es que estos tipos Tú le pegas Y siguen pegando Ellos, eh Le vale Ellos siguen a lo suyo Y vamos a entrar A una zona aquí Complicadilla Loco Debilidad, mujer Oh ¿Qué dices? Hijo de puta ¿De dónde salió De dónde salió este tipo Camuflajeado Nah, chicos Llegando a la próxima hoguera Ya ahí lo dejo Ya está bueno Yo pensaba Que íbamos a poder llegar A un jefe rápido Pero pasando, eh Está, está complicadillo Esto De hecho Vamos a tener ya Que usar Espérate ¿Cómo se usaba esto? Usar Ahí está Porque me bajó Muchísima vida El morir tanto Me están aplastando Vente, putito Atrás Vente Ahí Fuera de mi camino Gema de vida Gracias Vamos a matar A este también Atrás Ya, terminaste Adiós Ya me tienes Hasta la madre Ya, venga Next Tira Tira, tira Tira la flecha Coño Y me pegó También la flecha Cuchillo Arrojadizo Venga Pero hijo De tu mamá Ven Es un asco Ven Y sigue con su Puta flecha No, pero ¿A quién le estaba Tirando yo ahí? Let's go Let's go Let's go Toma Gema de vida Vamos a usar Coño Pero otra vez Este pesado Loco Me sorprendió Ven Muy bien Pues un frasco Hay que equiparse La gema Esa Y el cuchillo Espérate Ahora sí ¿Dónde está el pesado? El otro pesado Que me aparece Aquí de la nada No está Crack A ver Era ese Parece que era ese Bueno Aquí Aquí se complica Chicos Ustedes pensaban Que eso ahí abajo Era complicado Prepárense Aquí ¿Vieron esa Esquivada Mientras le pegaba Otro Lord verde Cuidado Es que de arriba Me van a tirar Voy para allá Hijo de Ven Baja Baja Que te voy a romper La madre Es bueno Esperar A los compañeros Así ¿Ah? Trepar Alguien más Que estos te tiran Cuchillazos ¿Eh? De aquí arriba Abajo hay muchísimos más Créame Atrás Tiene un espadón Ese tipo Que no hay que darle Oportunidad La daga Definitivamente Me gusta más Que la espada Esa Como era L3 Espada corta Esto pinta mejor Pero yo me acuerdo Que habían Arqueros Aquí Mucho más Que eso Espada recta 10 de destreza ¿Cuánto tengo yo De destreza? 6 No No me sirve Es que casi Ninguna arma Me sirve Loco Pues con mi daga Más Más que suficiente Ultra instinto Eso fue una esquivada Épica Mientras le pegué Al otro Así Fung Eso está bueno Para un editado Loco Vale Voy a bajar Y ahora Creo que puedo Tener una pelea Decente Aquí Creo Aquí vamos No le demos Oportunidad De pararse Estos pelean A puñetazo Pues mira tú Yo pensaba Que yo era el pobre Aquí Quítate Me de ahí Tú Ven Next Cuidado Gema de vida Tómala Coño Pero que dices O sea A este le vale Madre Que yo le estaba Pegando Fuera de ahí Ahí Tiburcio No anda Espadas rectas Rota Uf Este tiene un espadón Cuidado con ese Fuera de ahí Fuera de mi camino Loco Mi madre Mi madre Escudo de infantería Espadas rectas Rota Pura basura Me están dando Y ya estuvo Y ya estuvo ya Creo entonces Que el peligro Es cuando te mueves Corriendo de ellos Ya estuvo Muy bien Subimos por ahí Pues vámonos Ya tranquilamente Por acá Gente ¿Qué hay ahí? No Oh Dios No 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 Casi me revientan Ahí Vale Ahora soy yo El que voy a repartir No voy a gastar Los cuchillos En ustedes ¿Qué se creen Ustedes? Vengan No 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 Te atrevas a meterte Ahí Ya Avísame cuando acabes Amigo mío Tremenda trampita Ahí Perno de madera Y hay otro Oh my god ¿Está de frente O de espalda? Está de frente El perro Tiene tremenda Espadota Ni oportunidad Ah no Ya Ok Ok Espérate A este No Lo Comemos Con patata Atrás Chao ¿Estamos locos o qué Coño? Gema de vida Oh vale Vale Es que son dos Buen cuchillo Alfa Genial El cuchillazo Tengo que usar Esta gema Vamos a por El de la bomba Se cae Muy bien Daga en peligro De extinción Vale ¿Quién me acaba Ok Dame una bomba ¿No? No Nada Ok Cuidado con aquel Hombre Que anda Con las flechas Ahí A tope Rodela Eso es un escudo ¿No? Ahorita hablamos Tú Tú Quédate ahí Tranquilo Sube 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 Rápido No Casi me como El golpe Agárrate de esa Una de brujería Let's go Pues llegamos De aquí Donde la viejita Ya Aquí hay una hoguera Sí Muy bien Gente Pues aquí Donde lo vamos A dejar Está complicado El asunto José Togualemoto Uno ¿De qué se trata el juego? Este juego Es un juego RPG Difícil Bro De jugar Complicadillo Y largo Este Especialmente este Súper largo No te voy a mentir Súper largo Cuando se hable De juego difícil Este está En 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 esa lista ¿Qué vendí Esta señora? Déjame La risa Está muy épica Cuidado Con esta Hacha de mano Cuidado O con este Garrote O con el Cestus Que escala En A Este es El puño Me da Una Cosa De comprar El puño Gente Y darle Con todo Un puño Nos vamos Puñetazo Con este Juego Gente Se puede equipar Dos puños ¿Cuánto quieres? Dame uno De mientras ¿Verdad? Porque escala En fuerza Estos puños Escalan En fuerza Loco Claro Me falta Destreza Subir Destreza Cosa que Podemos subir Espérate Obviamente A dos manos No Estoy tentadísimo Vamos Vamos a inventar Vamos a Viajar A Mahula Un momento Ríete Viejita Que cuando Yo agarre A esta Gente A puñetazo Yo sé Que me Vaya A reír Pum 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 Y Pum Vamos a viajar A Mahula Que tenemos Que subirle Destreza ¿Verdad? Ahora mismo Estamos en ¿Dónde estamos? Torre de la llama De Heide Creo Ya veo esos Fails Con los puños La chita Dice Kevin Madrid Los puños Es algo Más Más épico Algo que siempre He querido hacer Y yo creo Que este es Perfecto Y hemos subido Los puntos bien Porque le estaban Subiendo fuerza ¿Puedo mejorar esto? Oh ¿En serio? No, no tengo Ok Subir de nivel Destreza Y ahora ya no me sale Vale Y ahora está Yo creo Que puede funcionar Gente Creo que está Interesante Dame ver Déjame ver Un momento Esto escala En A En fuerza Eso es lo que significa Que escalen A Si Así que Pura fuerza 100% Y teníamos un par De almas Por ahí Se pueden usar A ver ¿Cuánto me da? Oh yeah Baby Usa La La Cuatro Y creo Que puedo subir Dos niveles más Si no me equivoco Si uso La otra Mételo en fuerza Pura fuerza 900 y pico Está cobrando De almas Pues fíjate Que puedo usar La otra Alma Y subirle Una más Un nivel más Ay mi madre Gente Vale Pues vamos Vamos a probar Antes de irnos Vamos a probar Un par de puñetazos Aquí Con esto Vamos a la torre Esta Ahora me estoy Acordando De que En el viaje Obviamente No era aquí No era aquí Pero vamos a probarlo Puñetazo Con este gigante Yo creo Que le dolió Oh shit A mi también Este Let's go Gente Ya están viendo La diferencia Eh La que Ahí mi madre La que le di ahí Se viene El destroza cráneo Praise the song Sube vida Dice Si tengo que subir vida También Eso era A un tipo Que me estaba O sea Que Que absorbía Mucho daño Eh Y mira la que le dimos Lobo solitario Lobo solitario Llegaste A tu manada Bro Bienvenido Hace más daño Que la misma daga O cualquier alma Que te den Al inicio Vale Vamos a probarlo Ahora con los simples Mortales De aquí Este por ejemplo Este crack Ven acá Y Pum Yo te me di ahí Ahí mi madre Gente Espérate Espérate Que todavía No quedo convencido Todavía Probar un poquito Acá abajo Este se para De ahí Mejor ni te pare Crack Mejor ni te pare Es de la lanza Hijo de tu mamá Venga Y yo cuando pego Ven Ahora es mi turno Pum 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 No seré yo Familia de De Hércules Igual andamos probando No pasa nada Si me bajan vida Andamos probando El poder Cerrado Párate de ahí Tú Te venimos a ponerle Hércules Gente Cómo pegamos Hacia abajo Porque ese Ese va a ser El problema Con esta arma Ahora se para Pues mira Crack Toma Cerrado Se ve muy interesante Hacía puñetazo Gente Y luego cuando Mejoremos esta arma Tiene mejora Cuando pongamos Más fuerza todavía No sé yo No sé yo Si vamos a reventar A todo el mundo Mira cómo quedó Ese Y además Que la animación De los puñetazos Está Demasiado épica Eh Cómo subí A gente Ya quiero subir Donde la viejita Para dejarlo ahí Ok Ok Ya me Ah Mírala aquí La escalera Muchachos Esa escalera Casi ni se ve Hasta la viejita Hasta la viejita Lleva Pum Uno ahí Pum Ahí Y nos dice Ríete ahora Ríete ahora ¿Qué pasa? Venga gente Pues ya Dejándolo aquí Ya Jó Dejándolo aquí Dejándolo aquí Dejándolo aquí Dejándolo aquí Dejándolo aquí Dejándolo aquí